El Leymah Natura aprovecha el tropiezo de sus vecinos del Breogán para uparse a la tercera posición merced a su victoria ante el Peñas Huesca. En una primera parte igualada parecían los coruñeses los que querían hacerse con el control del partido, aunque sin llegar a abrir una brecha más allá de los cinco puntos de renta con los que se irían al descanso con un 33-28. En la segunda parte se mantuvo la tónica, sin llegar a romper el partido en ningún momento y con el Peñas Huesca siempre cerca, el Leymah Natura se mantuvo siempre por delante, anulando cualquier intento de acercamiento visitante gracias al gran encuentro de Ángel Hernández.